¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso! Vamos a recorrer las instalaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos haciendo online, como siempre, hoy día especial. ¿Pero por qué tenemos un día especial? Porque una de nuestras amigas, compañera, parte del equipo, se fue soltera, ¿ok? Y volvió casada, pero casadísima. Casadísima, casadísima, fiestón total. Quiero saber cómo le fue, qué fue de estos días, cómo está ella, cómo se siente. Bueno, eso en un ratito nada más, porque antes la estamos esperando. Toda vestida de azul, divino, topona. Ella dijo, ¿el saco de qué color es el tuyo? Es azul. Entonces ella se viene azul. ¡Bienvenido a Ancivalvianes! Sabía, sabía. Te lo juro que sabía. Lo charlé antes, lo charlé antes. Tuve un caño y me deslizo. Ese caño tiene que ser protagonista. Ahí está. Y lo vi, lo vi, dije, llegó y ya está. Impactó. Ahí una fue directamente a bailar. ¿Te gustó lo que dice? Bueno, sí, cantó. ¿Qué estás, Angie? Más o menos. Desfilá, la desfilá. La sentí, la sentí. Ahí va. Ponle ganas. Ponle ganas a ese cuerpo. Me viene César Corisic también. Y va a decir, ¿cómo estás, Luqueada? ¿Estás bien? Si no, ¿qué onda? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está todo? Más o menos. Bueno, feriado. ¿El feriado cómo fue para vos? Trabajé. Sí, bueno. Trabajé todo el feriado. Hay que tener que dar cuenta. ¿Ves que cuando te digo más o menos, es que es más o menos? No, bueno. A ver, con alegría tenemos trabajo. Somos felices de trabajar de lo que nos gusta. Pero, ¿cómo desearías ese feriado? Pero, ¿cómo me hubiera gustado quedarme en casa, la verdad? Te lo digo sinceramente. Te lo digo la verdad. Sinceramente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, a ver, una alegría dentro de una tristeza grande. Vos sabés la situación que está viviendo Venezuela en este momento. La verdad es que no la están pasando bien. Está Guaidó y tanto Maduro. Están ambos disputándose. Es una situación muy difícil en la que está viviendo Venezuela. Muy difícil, muy difícil. Y toda la población. Nuestra referente en Venezuela a Argentina es Katy Culop. Al revés, diría. Hace muchos años que está... Que la cuestionaron durante mucho tiempo por la situación en la que estaba. Ella siempre habló de su familia, lo mal que la estaba pasando. Que estaba muy triste por eso. Que extrañaba la distancia. Que quería traérselos a la Argentina. Katy no puede entrar a Venezuela porque es activa dentro de lo que es la oposición al gobierno. La verdad es que son muy duros con ella. Y hoy tenemos un video que de toda esa situación de tristeza nos da un poquito de alegría. A ver, qué lindo. Vamos a verlo. Así estaba Katy Culop en el reencuentro con su familia. Sí, podemos decir que... El reencuentro con su familia. Chama, hay una tipa en este country que me tiene claridad porque no sé... Me parece que te ha visto que a vos, que vos eres profesora de danza y entonces dice que quiere con sus niñitas armar un grupo. Porque... Chama, claro. Ella debe pensar que vos, Chama, vivís acá. Pero no, mirá, que lo supere. Ya no me iba más a casa. Teníamos un escupo ya. Pero tú sabes que yo le dije que viniera para acá, que ibas a venir hoy y que iba a hablar con vos. Señora, aparezca. Por favor, le pido. Pero quiero las clases. Yo quiero las clases, tontino. Mamá, córrete. Ay, qué divino. Impresionante. Me encanta. Su sobrina, su hermana. La verdad que pasan mucho tiempo los niños que vienen, los niños adolescentes que vienen de Venezuela sin ver a sus padres. Katy le hizo un chiste como que está una persona del country donde viven, quería tomar clases de baile con ella. Entonces le dijo, bueno, señora, pase. Y cuando pasa es su mamá y la verdad que la emoción es innegable, ¿no? Toda sorpresa armada, divino. La verdad, sí, muy lindo. Bueno, ahí está. Así lo vive la familia también, ¿eh? Uno lo ve de acá en la tele y va a decir, bueno, ¿cómo están? La verdad que no lo están pasando bien, pero no lo están pasando bien de verdad. Sobre todo por la situación en la que se encuentran muchos de los familiares, algunos que han tomado la decisión y han podido salir del país. Están afuera, extrayendo mucho a su gente. Sí. No lo podemos ni imaginar. Claro, no lo podemos ni imaginar. La verdad que no. Y ahora también envueltos en esta disyuntiva de saber cómo va a seguir, ¿no? Toda la vida para ellos. Pero bueno, así está Venezuela. Bueno, gracias, Sanchi. Chao, me siento y me voy a casa. Sí, oh, mirá qué lindo. Mirá qué lindo, mirá lo que es esto, la barroa, mirá. ¡Qué confort! Porque ahora podés decir, los pepes de Sanchi son de, ¿no? Ahora todo, ahora el look total. Antes te escondías de la mesa. Andate, andate. Ahora tenés que, che, son cómodos, ¿no? Pero salíme. Son cómodos. Sí, son cómodos estos ojos. Dale, salí. No sacan ni colar a la luz de acá. Bueno, vamos a recibirlo a él, pero claro. Hoy va a estar con nosotros Juan Manuel Trejo. ¡Bravo! Y nos va a contar, no, no, en un ratito, en un ratito, nos va a contar. Quiere venir, quiere venir. Primero, su historia de vida. Pero además está César Juricic para decir si el look de Trejo está bien o no. Hace 75 grados en la calle, nosotros somos ridículos, estamos con saco. Él viene como tendríamos que estar, de verdad, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice César. Si es un buen look para andar o no. Vamos a recibirlo. ¡Bienvenido, César Juricic! ¡Hola! Desfile, 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 vayas hasta allá. Sienta, sienta el lugar, sienta el lugar. Me encanta, me encanta. La verdad que... Siéntalo, sienta, piso, 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 piso. Pero todo, todo, en cámara se ve divino. Gracias. Porque se ve fabuloso. Aparte me encanta, por si no se dieron cuenta, los sillones son del mismo color de nuestro logo. Obviamente, que es el fondo en ese... Es casi un paprika, te diría, el color. Claro, porque es entre mostaza y amarillo. ¿Un paprika? Paprika, se llama, paprika. No me cambia, paprika, es un condimento. Yo me fui a Brasil. No, no, no. No sé por qué, yo estoy en Brasil. Paprika es un condimento. Entonces, yo me siento recómodo. Aparte, el amarillo creo que con el bronceado queda bien. Pero si yo voy por la calle y me junto con mis amigos, digo, no sabés lo que me compré, un pantalón. Paprika. ¿Qué? Claro, no sé que van a tener nada. Amarillo, decí. Claro, amarillo. Ah, pero bueno. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Tenido no te lo disfrutaste? Sí, acabo de llegar de Punta del Este recién, me fui a pasar los fin de semana, los cuatro días, carnaval. Qué equivocaba. El último fin de semana a largo del año, del verano. No sé si era nada. Ebullición, máscara, champán. ¿Clarabaste suena? Sí, obvio. ¡Ah! ¿Hay imágenes de eso o no? ¡Oh! ¡Qué lástima! Estoy totalmente marcado. ¡Qué lástima! Bueno, ahí estamos. A mi edad, mirá. Claro, hay que cuidarse, muy bien. Obvio, obvio. ¿Viste que hay que cuidarse? El hombre tiene que, escúchame, el hombre tiene que tener cuidado con la pancita, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que llega una edad donde la pancita está... Sí, está bien. Pero cuando la dejas ir, sonaste porque... No, bueno, hay que controlarla. Sí. Hay que controlarla. No mucho alcohol, tratar de dejar las harinas. Si vamos a tomar alcohol, lo hacemos en el fin de semana, durante la semana. Un poquito de entrenamiento, no solamente por lo físico, sino también por el corazón, por la cabeza también. Sí. Hay que controlarse en la comida, no excesos en el alcohol y ahí la vamos piloteando. Pero a ver, más de 50 años, que es lo que yo tengo, yo tengo 55, es difícil. Es difícil. Yo no voy a pretender tener el cuerpo que tenía a los 22. No, bueno, pero qué cuidarse, ¿entendiste? La cervecita tenés que dejarla de lado, los días de calor, no me hagas así, me hagas así. Lo que pasa es que yo también coincido con él. La vida hay que vivirla. Pero totalmente, te encontrás con un amigo, hoy, chicos, esta noche, 34 grados de motonexeración térmica, no sé lo que es acá, pero bueno, ponele una cerveza, unos manisitos, una papa frita, un quesito. Y salta él y dice... No te lo comes. Un agua, por favor, para mí un agua sin gas. No, bueno, por ahí es como que pinchar la onda. Ah, eso soy yo, yo hago eso. Eso soy vos, no, el alcohol tiene que estar, el alcohol tiene que estar. Una cervecita con amigos. Una cervecita, una copita de champán, un vino tinto, una cosita. Muy bien, muy bien. Nada, hay que despreocuparse por un rato y después hacer el resultado para estar bien. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mira, la semana pasada justamente hablamos de la presentación de Fendi con la última colección que había diseñado Carla Garfield antes de morir. Y ahora te traigo la colección de Janelle, que era la marca emblema de él, donde estuvo trabajando como diseñador y director más de 30 años. Así que un desfile extremadamente emotivo, divino, colección Otoño-Invierno. Se trasladaron todos los invitados a la nieve profunda en el medio de la montaña. Realmente, yo como siempre les cuento, ven que están caminando sobre nieve, obviamente es nieve sintética. ¿Qué tenía? Como unas medias traspaladas. Claro, eran como unas bucaneras, una colección muy, fíjense lo que es. Está todo ambientado en Suiza. Judith, nuestra productora, estuvo ahí, viene con este material. Obviamente, ella llegó casualmente de Europa, estuvo en este desfile. Pero bueno, una colección espectacular. Creo que una de las más lindas de Janelle, va a ser una de las más vendidas. Y tuvo un cierre, pero glorioso, porque es la primera vez que la casa Janelle tiene cerrando su desfile a Penélope Cruz. Ah, mirá. Entonces, que ahora la vamos a ver en un ratito, que también vestida enteramente de blanco. ¿Penélope Cruz eligieron para cerrar? Sí, sí. Qué bien le venía a ella. Primera vez, sí, obviamente. Bueno, está haciendo una carrera fabulosa ella. Y es internacionalmente reconocida. Pero la primera vez que Janelle decide, primero, porque siempre pone modelos muy altos. En este caso, puso una actriz que es chiquitita, con un físico divino, pero es diminuta. Y le hicieron, obviamente, el equipo diseñado exclusivamente para ella. Y está en el bloque final, donde todo el cierre del desfile fue en blanco. Acá la tenemos a Penélope Cruz. Qué buena idea. Con plumas voladas. Divina, divina. Me parece que es una de las mujeres más voladas. De las latinas. Sí, te digo que sí. Divina, divina, divina. Así que bueno, ya cerramos el desfile. Y bueno, no es casual que la hayan elegido por una marca tan importante como Janelle. No, obviamente, obviamente. Más en este desfile, justamente, que es la primera presentación de él, obviamente, colección diseñada antes de que muriera. Nadie quería faltar, todos dijeron presentes, las top del mundo, las figuras, todas las revistas del mundo mandaron a cubrir este evento. Te hubiese encantado estar ahí. Pero no te puedo explicar. Yo hubiera pagado por estar en ese. Sí, sí. Porque realmente, ya de por sí estar en cualquier desfile de Janelle es divino. Imagínate, en este, que era como el broche de oro, justamente, de la marca. Bueno, muy lindo material. Muchas gracias, César. Gracias, querido. En un ratito vas a tener mucho laburo. Dale, ¿por qué? A ver, ¿qué pasó? Sí, no, porque están las chicas, vamos a ver cómo están lukeadas. Igual me encantó cómo presentaste a nuestro invitado. Y ahí lo acabo de ver. Ah, ¿viste? Ahí tenés que... Ahí hiciste el pantallazo, vamos a ver cómo está. Pobre, ya no sabe qué hacer. Se toca la cara, se pone nervioso. Se me pone nervioso. Envidia nuestra de poder estar así, tranquilo. La verdad que sí. Remera, todo tranquilo. Bueno. Realmente sí. Ah, es que momento tan difícil es este. ¿Por qué? Se lo fue una compañera. Ah, bueno. Una amiga. En un momento determinado dijo, sí, yo me voy, qué sé yo. Y después volvió casada, así. En 15 días volvió con un nuevo Estado civil. Sí. ¿Hay imágenes de eso? ¿Hay imágenes de eso? Quise ver el anillo. Quiero ver. Bienvenida, Caro Jalema. Caño, caño, caño. Protagonista, no te da el caño, ¿ah? Yo qué te dije. Yo qué te dije. Voy, me caso y vuelvo. Cumplí. Voy, me caso y vuelvo. ¿Cumplió o no cumplió? Mirá. Voy, me caso y vuelvo. Mirá. Te muestro. Tengo anillo. Yo sola tengo anillo. ¿Por qué vos sola? Voy a hacer ya urgente una denuncia pública. ¿A mi marido? ¿Tengo que decir ahora? Sí, obvio, tu marido. Bueno, mi marido no usa el anillo de casado. Lo uso yo sola. Retención de líquido, acusa él. No le salía. Tuve que poner, claro. Chicos, tuve que hacer Google. ¿Viste que sí? ¿Cómo sacamos un anillo? Ya íbamos a cortarle el dedo directamente. Bueno, dice, no, bueno, busquemos. A ver, vamos a buscar en Google cómo hacemos para sacarlo, ¿no? Bueno, agarré, ¿viste el hilo pizero? Sí. Que viene la muzarella. Bueno, sacamos el anillo. Y lo enrollamos así, dedo amatambrado. Y por atrás, para todo aquel que no lo salga, le corté la circulación y se lo pude sacar. Ah, una mujer asesina. Así que lo tengo yo al anillo. Y antes que cortarlo. Está bien, pero para la ceremonia estuvo todo bien. Pusiste anillo, todavía bien. Viste, fue mentiroso porque entró hasta ahí, hasta el nudillo. Entonces, bueno, como que ya vino fallado. ¿Y a vos cómo te pido eso? Sacamos mal el número. ¿Cómo diciendo? No, yo bien, yo intenté, viste, hice la fuerza ahí y no. Mirá que es lindo. Como que quedó, mirá. ¿Qué facha tienen los dos? Quedó, quedó. Por favor, mirá que quedate con alguien que te mire de esta manera por siempre, ¿o no? ¿Viste? Mirá que lindo. Esto fue en La Lucila. No, en Las Toninas fue un viajecito que se hizo hasta allá, ¿no? Sí, en Chacras del Mar. Paraste Santa Teresita y te fuiste a... Me fui hasta ahí. Unos días. Sí, sí, sí. Y ahí hicieron toda esta foto. ¡Ay, el fachero total! ¿Viste? Con gafas. Con sus gafas. Yo soy re enamorada, que te voy a decir. Ahí sí, vos vale. Sí, obvio, vale. Mirá. Bueno, muy bien. Contanos todo. Pero no todo es color de rosa. ¿Por qué? Vos eso que ves, claro, es todo lo más lindo que vos decís vos posás, todo. Eso está armado, gente. Todo arroz. Todo está armado, claro. ¿Alguno te tiró un arroz de forma violenta? Como decir, acá me estás diciendo algo. Muy, muy, muy violenta. Ah, ok. Incluso las pestañas en un momento volaron, o sea, mucho arroz y demás. Bueno, viste que la gente como que se pone eufórica en ese momento. Claro. Porque una mujer que quiere mucho es de casas. Hija, me hiciste viajar tanto para venir al casamiento. Exacto. Tomá. Fue así. Fue violento. ¿Y por qué no todo es color de rosa? ¿Por eso? ¿Por el arroz? Porque, bueno, uno entrada a la noche, entrada a la fiesta y qué sé yo, yo hacía mucho calor también. Bueno, estábamos todos bailando, entonados y, como siempre que decís, te pasa lo que no te tiene que pasar en una fiesta y, bueno, pasó. Pasó eso. Gracias a Dios había un médico en la sala, viste, como todo un testigo. Uno de los testigos era médico y usamos de su servicio. A ver, podemos ver lo que pasó porque no entiendo. Me perdí en un lugar, me perdí. ¡Vamos! Él está como loco, esa también. Este es tu marido. No. ¿Qué le pasó? Se agarró a piña con el cero. Te cortó la cabeza, no. Al saltar, mirá, yo te voy a explicar. Vos estás así, ¿no? Pogo. Decí, guarda el caño. Guarda el caño, guarda el caño. Que nadie se golpea. Guarda el caño. ¡Talz! Se la pegó. Caño una Y acá en la cabeza. ¿Qué pasó? Mar, cabeza, agua salada y gotita. O sea que el anillo no entró. El anillo no entró, golpe en la cabeza. Pero igual tenés grandes anécdotas para contar en tu casa también. Increíble. Ahora, hay que solucionar el tema del anillo. Anillo, pero estás esperando llegar a hoy para ir a que lo agranden. Si no, desde acá lo vamos a resolver. ¿Está bien? Igual, tú puedes muchas. Yo le dije, me saco el mío mientras tanto. Hasta que uno lo tenga. Pero había muchas excusas sobre anillos. Sí, hay muchas. Uno dijo que levantaba cajones y que por eso no se lo podía poner. Otro dijo que trabajaba con las manos, tampoco lo podía usar. Y el otro que tenía miedo de perderlo. Ay, mirá vos. Qué amó. Y otro que lo perdió. Y otro que no le entra. Qué genial. Bueno, hoy vamos a hablar de eso también, ¿no? Sí. En un ratito vamos a hablar de eso. No, no solo en mi casamiento, sino que en muchos casamientos pasan cosas. Y hasta de gente conocida y muy famosa. Y te lo voy a mostrar, así nos reímos todos. En un ratito vamos a hablar de eso con Caro. Gracias, Caro. Ahora viene ella. Señores, prepárense porque está total. Top total. Estás medio en combinación con Trejo, ¿eh? Estás ahí como en un colorecito. Bien composé. Y a vos que del fútbol entendés y mucho, me gusta mucho la mirada que podés llegar a tener de esta nota también, ¿eh? Porque ella conoce el mundo del fútbol. Bienvenida, Sofía Lavarelo. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, vos. También es gente también, ¿eh? Me gusta medio de invierno, me dijeron. Como que estoy medio invernal. ¿Por qué? No, yo lo dije, yo lo dije. ¿A vos? Sí, yo lo dije. Medio invernal o no. Ahí está. A ver, manga larga, la cintura alta, los colores, el café con el negro. O sea, es todo tendencia de lo que viene. Para el otoño. Bueno, estamos adelantando de lo que se viene. Está muy bien, obviamente. En un día fresco, por suerte. En un día fresco, claro. Hay que hacer. Tal vez no sea el día ideal. Claro. Estás divino. Pero está bien, pero pará. Esta es la época donde ya se empieza a mostrar lo que se va a usar en Uber. Obvio. Pero todas las marcas ya empiezan a mostrar tendencias. Igual, convengamos que a mí ya me marean porque vos estás en pleno enero y te están diciendo el sale del verano. Pará, que arranca. No, vas al shopping y ve la ropa, ve la bufanda y decís, pará. Claro, y la ventanilla del lado te dice sale verano, 50%. Sí. Pues sí, me lo compro ahora para el verano que viene, ¿qué hago? Terminé de brindar el año nuevo, o sea, dame un poco de tiempo para hacer que me ponga. Sí, sí, sí. Ya no entiendo más nada. Si hay que comprarse, yo siempre me compro cuando está terminando la temporada para la otra. Igual está bueno eso, ¿no? Está bueno, te digo, se ahorran un par de mangos. Son unos cuantos mangos menos. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, también relacionado al tema del fútbol. Si yo te digo goleador de la selección y no es batituta. Goleador. No, no, pero de la selección de antes, no de la selección actual, perdón. Fue error mío. Maradona. No, goleador, pero así que una cosa que la gente lo veía y decía no. ¿Y el bati no? No es batituta. ¿Quién? ¿Kempes? No, tampoco es Kempes. ¿Trejo? ¿Qué puede ser? Está pensando. Es muy fácil. ¿Te doy una pista? Pero goleador, goleador. O sea, una persona... Pío, 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 pío. ¿Quién? Pío, pío, pío. Pájaro. Pájaro. El pájaro, pero eso era un pollo. Está metido en unos... Tiene un lío importante porque actualmente está viviendo en el Faena, al parecer en el Faena pasan cosas y estaría... Él sigue en pareja, sigue casado con Mariana Nani. Pero para. Bueno, seguiría casado con Mariana Nani y al parecer estaría saliendo con una chica muy menor de edad para él, digo, no menor de edad, menor de edad para él. Estamos arriba de los 18. Sí, sí, estamos arriba de los 18. No es delito. No. Él estaría viviendo en el piso 7, ella en el cuarto y en el 1 se estarían produciendo los encuentros. ¡Epa! En el primer piso se estarían produciendo los encuentros. Es esta chica que al parecer se encontró en una fiesta en el Faena y todo surge el rumor porque ella sube una historia a Instagram diciendo pájaro querido y se lo ve a ella y a él muy cerca. ¡Qué genial! O sea que empezaron a buscar ahí y dijeron que acá pasa algo. Esa es la historia. Ahora, no entiendo cómo él se deja sacar semejante historia, ¿no? Porque está separado. ¿Está separado? Está separado. Angie no dice que está separado. Es que Angie con todo hace un tiempo que está ya separado hace varios meses. Ella desmiente. Ella dice Mariana Nani que no está separado. Pero bueno, sus hijos también están viviendo en ese hotel con él y lo ven al padre con otra persona y anda a saber lo que piensan los hijos. Bueno, ¿metió otro gol o no? No sabemos. Metió otro gol, puede ser. Sabemos, sabemos. Puede ser que haya metido otro gol. Si es un gol o es un gol en contra. Vamos a ver cómo le viene. No sé, vamos a ver cómo es esto. Bueno, después seguimos charlando porque también se está hablando de una deuda fuerte que tienen los canigia en una mansión. No sé si lo vamos a charlar acá. Ya estoy confundido porque vengo... De otros programas. Sí, de la radio y capaz que lo charlamos ahí. Ay, cuánto programa que es. Ay, querido. Mucha información. Qué mismo salientado. Más o más. Mi cabeza está detonada. Con mucha información. Sí, pará. Pero vamos a charlar acá lo de la mansión porque hay una mansión en la que están los canigia. ¿Qué es la de allá? ¿La de España? Sí, que debe de Marbella. Marbella. Millonaria. Parece que no le están pagando a esa gente. Bueno, están viviendo acá ellos. Por eso es rarísimo. Mariana, no. Ya inició un juicio. Bueno, pero está separada. Ya mostró las pruebas. Es la mansión que se está mostrando también en el programa. O sea que ahí hay un temón también. Un tema importante. Bueno, tiene muchos problemas el pájaro canigia. Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a recibirla a Elra. Hola. Me parece que encontró al perro del juricismo. A Indra. A Indra, la perrita. Y ya la adoptó directamente. Bienvenido a Cicel Decor. ¡Oh! ¡Esa! Pero venía todo el perro. Muy bien. Están grandes. Están grandes. Hiciste un raro. Hiciste así. Quedaste. Hola. Muy bien. ¿Cómo estás, miren? Estás desesperado por ir con el papá. Lo vi al cuadre. Muy maleducado. Bueno, ¿cómo andas vos? Venimos acá. Todo bien, feliz. ¿Cómo estás? Sí que te voy a hablar de todos los animales exóticos por estar con Indra. Muy bien. Todos los animales del Amazonas. ¿Vos sos perrera o no? Sí. Me gustó la palabra. Sí. Pero soy más gatera. No, en serio. ¡Gay, go, go, go! ¡Me encantan los gatos! Tengo gatos. Ojo con lo que vos. No, no. ¿Vos preferís? O sea, preferís la independencia del gato que esta cosa pegadiza del perro. Y el gato me gusta más la personalidad. La personalidad. Traslademos eso a la vida. Sí. Ok. Todos tenemos que ser como el gato. El gato es... Eso. En pareja. La pareja. La pareja de Cicel. Tiene que ser así como el perro que es falquero, que le gusta estar cerquita. Él sí tiene que ser perro. O mejor como el gato que hace la suya y vuelve a la lucha a comer. Claro. Eso tenemos que ser las mujeres. Y los hombres tienen que estar ahí. Cuando queremos, pum, tienen que venir corriendo. Qué barro. Qué barro. Cómo nos tienen, ¿eh? Ya nos tienen así. Hacen lo que quieren con nosotros. Ya somos un objeto. Y si al hombre le gusta, aparte. Sí. ¿Te gusta que lo tengan así? Sí. ¿A vos te ha tocado eso? A vos te gusta que los tengan cortitos. O sea, a tu pareja a vos te gusta ser la que manda, digamos. La que maneja la situación total, todo el tiempo. Total, todo el tiempo. Total, todo el tiempo. ¿Animales exóticos tenemos hoy? Sí, tenemos animales exóticos, tenemos monos, tenemos perezosos, que son divinos. Le puedes hacer lo que vos quieras y se dejan. Mirá vos. El mono, no. El mono me encantó porque nunca vi un mono salvaje. Porque todo el mundo dice que los monos son ladrones y te roban todo. Y es cierto. Es verdad. Te pones que hacen una playa y te roban la... Y este que te puede sacar un ojo, el tucán. Ay, qué miedo. También que a mí me encanta sin ponerte protector. Le decía, dale un beso. ¿Qué beso te saca un ojo? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Pero no, los monos, me quedé loca con los monos. Bueno, un ratito vemos todo. Dale, te cuento. Un ratito vemos todo. ¿Dónde me siento acá? Acá estamos. Me acuerdo de la herida estucán, lo que habla de qué grande estoy. Ay, qué viejo están. No las conozco, quiero decir eso. Bueno, ahora no las conoce nadie. Le dio un culo. Le dejamos olor. Por favor. ¿Qué es eso? Qué viejo, ¿no? Qué grande estoy. Bueno, vamos a arrancar con la pelea judicial entre Claudia y Diego. Parece que todo estaba más tranquilo, pero nada. Hay una relación que está rota ahí definitivamente. Y si bien él está componiendo un poco todo el resto de la familia, se está juntando con los hijos, con todo. Parece que ahí con Claudia no es por qué. ¿Pero con qué hijos? Con los hijos que tuvo... Bueno, ponen ahora con Ojeda está, ¿viste? Bueno, está bien. No tanto con Janina, con Dalma, que está totalmente rota la relación. Eran los intocables. Diego tiene el cupo limitado para los chicos, ¿viste? Entran dos, salen dos nuevos. Es como que nunca puede terminar de concretar el vínculo con todos. Sí, sí. Pero ahora acá no, yo lo veo tan lejos de recompensa. No, porque además las hijas están a favor de la madre, digo, la compañía de la madre en todo este proceso judicial, están a favor de ella, no a favor de Diego, entonces todavía la relación está más rota de lo que pensamos. De todas maneras, este proceso judicial tiene que ver con algo que es casi ridículo, ¿no? A ver, contemos bien qué es, porque acá está en juego el tema de las camisetas, ¿no? Es una demanda civil que le está haciendo morla otra vez a Claudia. Ya el juez había dicho que las pertenencias que Diego reclamaba son de Claudia, porque Claudia, a ver, si yo me saco este vestido y lo dejo tirado y vos lo levantás, el vestido es tuyo. Claudia recogió todo lo de él, digamos, fue la que agarró todos los trofeos, las camisetas, todo, entonces ella fue la que lo guardó, entonces Diego viene a reclamárselo ahora, pero Claudia fue la que durante todos estos años que Diego no le importó, evidentemente eso fue la que lo guardó, ahora se lo viene a reclamar, tiene un valor muy importante. Está bien, el reclamo, lo que él está haciendo es para saber realmente si está todo ese... Claro, el reclamo no es ir en contra de la justicia y decir, ahora devuélvemelo, porque la justicia ya falló a favor de Claudia, dijo, esas cosas son de Claudia. Lo que está pidiendo la justicia es hacer una suerte de auditoría para constatar que todo este tipo de cosas estén bajo la propiedad de Claudia Villafañe. A ver, hay dos cosas que son importantes decir. La primera es que Claudia había creado un museo itinerante y había utilizado ese tipo de cosas para que se vieran, para compartirlas y que además hay otras cosas que se las dio a Benjamín, su nieto. Claro, yo tengo entendido que todo eso es para él. No sé si todo, a ver, no sé si todo, la verdad es que lo que Diego está haciendo es algo que burlando, bueno, hoy hablamos con burlando en intrusos y decía, es como que hay una constante instigación que incluso podría llegar a ser interpretada como violencia de género, por estar todo el tiempo detrás de Claudia sin un motivo alguno. Porque la verdad es que no cesan las causas y ya no se entiende ni siquiera por qué. Ahora, Claudia tiene dos caminos con esta causa que es A, es aceptar que las personas pasen, ofrecerles algo para tomar, que tomen la auditoría y hagan un clic al lado de cada cosa y se vayan a su casa. O Claudia puede decir, no querido, esto no lo podés ver y ahí tienen que llamar a un cerrajero, tienen que entrar. Sería bastante engorroso, no creo que Claudia con la personalidad que tiene vaya a decir que no. La pura verdad es que le está costando mucho encontrar la paz, es un hombre que se divorció de ella hace años y sin embargo siguen en un embate legal que no termina más. Ahora, ahí es... Parece un hostigamiento porque digo, todas las causas que le hace Diego a Claudia y ahora para ver si tiene las cosas, que de hecho Claudia dice que las tiene, recetas para ver si ella guarda todos los trofeos, ¿entendés? Claro, lo que él quiere ver es que no se haya sacado un rédito económico de esas camisetas que las ganó él. Eso es lo que quiere puntualmente Maradona. Es decir, bueno, a ver, si bien dijiste que las tenías guardadas, ¿ninguno se vendió? ¿No sacaste ninguno su fruto económico de eso? Sin embargo, lo que dice Claudia es, a mí nunca me llamó Diego y me dijo, devolverme las camisetas o mandámelas o algo, que era lo que ella pedía. Y decía, si tenía relación por mis hijas, o sea, si nosotros teníamos algún tipo de relación cordial, me hubiese llamado y me hubiese pedido las camisetas. Eso es lo que llama la atención mediáticamente hablando, ¿no? De por qué Diego no se comunicó por teléfono o morla antes de hacer esta nueva demanda y decir, Claudia, o sea, nos podés dar las camisetas. Claro, vale justamente por esto, ¿no? Es porque Diego no tiene ganas de consensuar, tiene ganas de que Claudia la pase mal. No solamente son camisetas las que están en juego, hay trofeos, hay pelotas, hay una gorra dada por Fidel Castro hacia Maradona, hay una foto donde esa gorra es entregada. Digo, la verdad es que lo que tiene Claudia en su poder es invaluable. Ella lo estaba recaudando por una cuestión emocional y hoy por hoy Maradona lo ve como una cuestión pecuniaria. Sí, de hecho se habló del museo, ¿te acuerdas? Del museo de Diego y todo eso. Sí, el museo de Teneranzas. Ahora se habló y lo iban a hacer las chicas. Justamente gran parte de todas estas camisetas fueron regaladas por Diego a las chicas. Entonces que ahora le esté suficientemente una demanda a la madre para querer sacárselas es como raro. Por otro lado, el hostigamiento está y estuvo siempre y va a seguir estando porque él está como obsesionado con probarla a Claudia Villafania. Digo, tanta plata, 100%. Bueno, pero lo que pasa es que estamos hablando que una sola camiseta está valuada en más de un millón de dólares. Entonces si vos sumás, obviamente que no son todas tan costosas, pero estás hablando de una fortuna enorme. Que si Claudia lo hubiera hecho en su momento, tampoco estaba mal porque eran de ellas y la justicia falló a favor que la posesión es de ellas. Supongamos que ahora hacen toda esa revisión, está todo bien, entra a la casa, se fijan si están todas las camisetas, faltan 12 remeras. 12 camisetas. En realidad eso no va a suceder, básicamente porque Claudia es muy prolija, ella fue la que entregó la lista. Claro, hizo un inventario, ¿no? De lo que tenía. Se perdieron. Se perdieron. Faltan. Es familia, viene el tiempo. Bueno, no sé, te la robaron. Ponle que te la roban en tu casa. Las matanas van y las has dormido. Le digo, toma, tengo una. Pará un segundo, no te vayas. Voy allá, voy al placar, agarro la camiseta de una que es emblemática, que él es un partido que vio y no se lo olvidó nunca en la vida. Y de total corazón le digo, Juan Manuel Crejo, es para que esta noche no te lo olvides nunca. Estuvimos acá con la familia, vos nos vendaste tan buen momento. Sos un fenómeno. Tomá, es un regalo. Esto es de mi tío el Diego. Y te doy la camiseta de Diego. Yo no estoy haciendo, no estoy lucrando con eso, digamos. ¿Será bien? Seguro. Claro. Maradona está bien. Ahí la pelea está si me correspondía a mí apropiarme de eso o no. Bueno, calculo que vendrá... No estoy lucrando. A ver, calculo que vendrá, si bien las cosas son de Claudia, la justicia falló a favor de Claudia, vendrá una auditoría, pero esto es por deporte, porque la verdad es que Morla... Para pinchar, para estar a la paz. Es por deporte de estar todo el tiempo hostigando a Claudia de Maradona. Ahora, ¿no creen que esto tiene algo que ver con lo que Claudia planteó de la serie de Maradona? Que ella no estaba de acuerdo y que no está de acuerdo. Tiene que ver con todo. Claro, claro, puede tener que ver con eso, con la serie, que Claudia ya, como lo contamos, había hecho una demanda a Amazon, ella se presentó a la mediación, la gente de Amazon no se presentó. La especulación periodística es que va a dejar pasar la segunda mediación, no se van a presentar, van a ir a juicio y en todo ese tiempo que se dilata la presentación de la segunda parte, o sea que vendría a ser de Amazon, Amazon va a estar terminando de desarrollar la serie. Una vez que la desarrollan, la verdad que el ingreso va a ser tan grande que cualquier tipo de remuneración que tengan que darle a Claudia o a Burlando va a ser mínima al lado de la ganancia que van a obtener a partir de la serie. Qué bien estoy hablando hoy. ¡Ay, qué instrumento! ¡Ay, qué instrumento! ¡Aplausos! ¿Sabés por qué, Angie? Es el nuevo estudio. Es el nuevo estudio. Te sienta muy bien. Es la energía de acá. Es el ovejo guapo. La energía. Está genial. Viste que sorpresa te dimos, ¿no? Vamos todavía. Por favor. Vamos a hablar de moda y de las estrellas de Hollywood. Porque ahí, César, vos pusiste el ojo y donde pone César el ojo... Ahí te pongo la bala. Ahí te pone la bala. Ahí va la bala. A ver, lo que a mí me parece sumamente interesante es que la moda tiene que dejar de ser frígola, como lo está haciendo. Está haciendo, ¿no? Vamos por ahí. Está pasando justamente a colaborar con las instituciones benéficas y ayudar y a concientizar a la gente que no solo las figuras del espectáculo, cantantes, actrices, modelos o quien sea, por el hecho de vestirse bien solamente es por una cuestión estética y un blef. En este caso se juntaron muchas de todas estas figuras que yo les estoy nombrando para colaborar y juntar fondos para montar equipamiento para la lucha contra el cáncer en diferentes hospitales de los Estados Unidos. Y si bien el cáncer tiene como color, viste que cada cáncer en especial, cuando se hace un evento tiene un color determinado. Cáncer de mamas. En rosa para el cáncer de mamas. Bueno, muchas, justamente si ustedes ven el logo y la tipografía y el lazo es en rosado, pero muchas decidieron ir vestidas de negro. ¿Es Kate Hudson? Sí, Kate Hudson. Exacto, vestidas por diferentes diseñadores. Dice que Hudson arriba, pero un tundo, pero dijo que bien veo, lo leíste, Luis. Bueno, no importa. Ves muy bien ahora. Pero no importa, no contemos los secretos. A ver, acá el misterio es si Luis sabía leer o no. Luis sabe leer. Ay, mira, a Isa le gusta dividirse los ojos de esa forma, ¿ok? Ah, era por eso. ¿Y es Kate? Kate Hudson. La tiene Tania. Bueno, pero está bien, ¿todas de negro? No, no, pero es que la mayoría decidieron ir vestidas de negro y algunas en rosado, justamente. Por el hecho de marcar que todo lo recaudado en este evento, de mujeres en especial, porque eran solamente mujeres a favor de recaudar fondos para el equipamiento de instituciones para la lucha contra el cáncer, habían decidido el negro y el rosado. Cosa que me parece muy bien, también en la Argentina se hace. Hay muchas marcas que hacen sus campañas usando el color rosado. Si quieren, vamos viendo diferentes imágenes. Manda otra. Incluso remeras, marcas argentinas hacen logos especiales. O logos, o con inscripciones que justamente lo de la venta de esas prendas en especial, un porcentaje va para las inscripciones. Mirá quién está acá. Sharon, por favor. La reconocieron por el tapado, ¿no? Por el fular, fular de leopardo. Es característico en ella y Luis lo sabe perfectamente. Y las veces que se la ha encontrado, siempre está con ese fular de leopardo. ¿Dónde se encuentra? Es graciosa. Yo chateo mucho con Sharon. Con ella la pasa bomba, porque ya me dice, ahora está Sharon. ¿Estás online? ¿Viste la última película de Sharon? Te morís. Parece 20 años. Qué diosa es. Perdón. Nada, me tiró mucha onda en un momentón. Chiste. A ver, no tenemos río. Vamos a ver. Chiste. Esto es todo. Perdón, se nos pasó por algo. No, pero no. No. Estuviste bien, César. Estuviste bien. Estuviste bien. Yo quedé onubilado con la imagen de Sharon. Y acá, mirá cómo marca la diferencia a ella. ¿A quién tenemos? Una amiga. París. Tengo que traer mi video. Pará, pará. La próxima traigo mi video. Esto pregunto de verdad. Ahora vamos con el hombre. No, en serio. ¿Ustedes son amigas? Sí. Bueno, ahora no. Hace tres años no. ¿Pero por qué? ¿Se pelearon por un hombre? No, 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 nos peleamos. ¿Cierto eso o no? No, no nos peleamos. ¿Se pelearon por un hombre? No. ¿Es verdad que con ella la París? No. Bueno, hoy va a estar difícil. ¡Está bueno! ¡Me encantó! Ya está. Ahora dame una pausa. Estás muy rápida vos. Estás re... O sea me dice, cuando ves que vengo mucho, ¿no? Sí, laburo. Avisame, avisame. Ahora va. Laburo. Ese nos guarda para el cabello. Hay que frenarla. Hay que frenarla. Si no, es como dos borrachos. Lo guardan para otro programa. En un lanzamiento. Vamos, la vamos, la vamos. Una tarde que tiró química. Pero pará. Mirá, este, de verdad, nosotros estamos haciendo cola. Mirá, acá están juntas con pariquitos. Ahora sí, ahí tenemos un video juntas. Hicieron unos tres. ¿Qué te gustas? Tres videos de Los Ángeles. ¿Qué te gustas? Este era con un rapero italiano que se llama Diamante. ¿Y por qué ahora no son más amigos? Porque la mina se la pasa viajando por todo el mundo, Angie. No para un día. La verdad que me saco el sofrero. Es difícil. No necesita, puede estar tranquila en donde quiera, sin hacer nada. Plata no le falta. ¿Qué hotel es de su papá? Y no guarda pastoria. Hay un amor. No sabes lo que es de Divina. Ahora no sé, porque la vi la última vez y no la vi, no puedo decir. No la vi muy bien. Pero ¿por qué se distanciaron? Pero no sé nadie. Porque la mina empezó, yo, bueno, saqué mi video, empecé a hacer giras por todos lados, fui con Diamante, que es este rapero italiano, después con Woji, que es otro rapero americano. Hicimos la versión en, esta es la canción de Blondie. Divina. Mi mix. Es divina la que está. Y viajamos, sí. Mirá cómo sale todo. Me encanta. Bueno, viajaba yo por todos lados haciendo la promoción de este video y ella no hacía nada en ese momento. Por eso hizo mi video. Si le pediría hoy. Ella era conocida, digo, era Paris Hilton. Era Paris Hilton, pero no era... No lo digas así rapidito, era Paris Hilton. Era Paris Hilton. Siempre fue Paris Hilton y Nicky Hilton, pero Nicky Hilton no es nada al lado de Paris Hilton y también es Hilton. Claro, claro. Bueno, pero es más bajo perfil, me parece Nicky, ¿no? Sí, pero está ahí nomás. Paris es DJ, tiene su zapato, tiene su perfume. Bueno, pero Nicky es más bajo perfil, no le interesa demasiado, me parece, ¿no? En tanta exposición. Sí, es más bajo perfil. Y me encantan las dos. Yo la vi en Ibiza, Paris Hilton y no toca. Tengo que decirle. Pero no toca, pone, pendrá. Hay muchos DJs ahora que tocan y en realidad no están tocando. La verdad era mi marido no quería que salga en ese momento con ella por un tema, no sé, o de inseguridad de él que con ella salíamos por todas, todas las noches salíamos juntas y por eso hicimos el video. Le digo, Paris, yo mañana tengo que filmar, me tengo que ir a acostar ya. No me voy a levantar a las seis. ¿Y se sumó? ¿Dónde? Me dice, me vamos juntas, nos fuimos directos a filmar. Y vino, y una apareció en el video. Y me dijeron, ¿estás loca? ¿Cómo vas a probar Paris Hilton? En ese momento era como la chica rebelde, la que salía, se llevaba, hacía desastre, chocamos el Porsche, destrucción total. ¿Sabes lo que hace? La mina se baja. Le dije, vamos. Van a ir la policía. No, se bajó. Dejó escrito con un lápiz de ojo, porque no teníamos ni la piscera, su teléfono, para que la llave le iba a arreglar el auto del que chocó. O sea, que la llave le iba a arreglar el auto del que chocó. Bueno, ahí fue. Qué lindo salir de Rotation, compadre. No salí de Rotation. Por favor, púchame. No le pude porque no están casadas. Es un portugués, vos también estabas casadas. Qué rápido. Bueno, pero pará, recién estamos viendo el look de ella. Vamos a ese look, a ver. No, Divina, también de negro en este caso. Estaba bien y tenía como uno de los detalles de perlas. Ok. Exactamente. Y ahí lo cambiaba todo. Ahí está. Pero vos fijate. Está como más tranqui desde el look, desde todo. Más fina esta, ¿no? Con un cuello polera. Sí, yo creo que también, a ver, llega un momento donde vas creciendo y también creo que la familia y las obligaciones como que te van poniendo un freno. En este caso, ella está con el cabello más oscuro, mucho más cubierta, no está tan expuesta, que también me parece que esté bien, ¿no? Y sobre todo, para la causa que era realmente, era una causa seria. Si ella hubiera ido demasiado escotada. No tenía nada que ver. Iba a quedar como una desubicada y está casi una falta de ruedas. Bueno, mostremos el último, a ver. Dale. El último, ¿quién es? A ver, a ver, ¿a quién tenemos? Ah, Miley Cyrus. También, de negro en este caso. Miley Cyrus y Liam Hiss, su nuevo esposo. ¿No lo reconociste a él? Divinos. No, no, no llegué a ver. Qué buen mozo que es el de una pareja preciosa los dos. Qué guachada. Divinos los dos. Para vender los cachorritos en Mercado Libre. Ah, me encantó. El impecable, ambón negro, camisa blanca, corbata negra. Ella tiene detalles de rosa. Ella tiene un smoking. No, 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 es un smoking que tiene la solapa sensata en rosado. Ya, qué buena idea. Justamente porque, a ver, esto no es que es de casualidad que a vos te invitan y decís, ay, justo llegué de negro y rosa, siendo que los colores de la fundación son esos. No, o sea, se sabía y está armado. Y cuando eligen la indumentaria, hay gente que se dedica a eso, te dan la información y vas vestido de ese color. Es como cuando, salvando las distancias, acá te convocan a una fiesta temática donde tenés que respetar o un color o un determinado detalle en la cabeza de las mujeres, que puede ser un tocado de un sombrero, o el detalle en la polleta, en el moño o en la corbata del caballero. O sea, eso está pensado justamente para que en la foto, cuando vos pasás las imágenes, te das cuenta por los colores, cómo están vestidas, cuál era el evento. Bien, perfecto. Ahí está todo el look, entonces, de las estrellas de Hollywood, en una gana tan importante como fue esta en particular, ¿no? Vamos a recibir a él, nuestro invitado del día. Permiso, Dine. ¿Me vas a decir cómo está lookeado? ¿Está bien? Que no te quepa la menor duda. Y vamos a hablar de fútbol también, porque... Ah, yo también quiero hablar de fútbol. Señores, una historia de vida, porque además hay una historia muy linda detrás de lo que vamos a charlar con Juan Manuel Trejo, que es el fútbol. Digamos, hay una historia muy linda para contar, por eso lo llamamos, lo invitamos y hoy está con nosotros. ¡Bienvenido nuestro amigo Juan Manuel Trejo! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. ¿Bien? Bueno, un placer, ¿eh? Acá está, vamos a ver los tatuajes primero. Tatú del tigre. Y acá, está bien. ¿Qué simboliza cada uno? Para vos, están hechos por algo particular. Dijiste, me gusta el tigre, vamos al tigre. Ah, esto me lo hizo un amigo, la verdad que agradecido, me dijo que quería tatuar. Está bien. Quería empezar a tatuar y bueno. Pero bueno, él quería empezar a tatuar. ¿Viste que? Es muy desjugador tatuarse, ¿eh? Sí, pero yo los tatuajes de tínicos simbolizan un momento determinado de la vida. Niño, para mí significan algo muy especial. Para vos no, digamos, fuiste ahí y agarró una carpeta y dijiste, a ver qué podemos hacer. Uh, mirá que bueno este del tigre y dibujó el tigre y así fue. Sí, o sea, el único tatuaje que no tiene significado es este. ¿Qué sé? Pero después todos los demás tienen significado. ¿Se pueden conocer o no? Sí, este de, en una relación, una persona que estaba embarazada, después también íbamos a tener un hijo y bueno, pasaron dos cosas y bueno, fueron a la pérdida y bueno, me traté de... Era como vos, qué fuerte eso, ¿eh? Sí. Muy fuerte, ¿sí? Viste que todo, hay que rasgar ahí porque siempre hay cosas. ¿Y el otro? Esa es una frase que dice, puedo hacer el tracaso, pero lo que no acepto es no intentarlo. Bueno, bien, y de eso se trata tu vida también, ¿no? Digamos que eso lo llevas a cabo siempre. Sí, siempre trato de, nada, de entrenar, de trabajar, de estar siempre metido en el foco de lo que es el fútbol y bueno, hoy sé que todavía tengo que esperar hasta junio, pero bueno, sé que trabajando de la mejor manera la cosa llega. Y no sos de bajar los brazos, digamos, eso es una política tuya, ¿sí? Decir, bueno, hoy estoy en esta situación, remo para adelante, en algún momento se va a destrabar y vamos a seguir como tiene que ser o por lo menos voy a seguir haciendo lo que tengo ganas de hacer. O soltás, viste que hay gente que suele, dice en un momento, bueno, ya está, la que me tocó. Sí. O se queja, vive quejándose. Me pasó tener amigos que también por ahí vivieron situaciones complicadas en su vida y bueno, votaron por irse a su casa y dejar de entrenar, dejar de hacer las cosas que uno la viene haciendo desde chico. Sí. Y bueno, yo después de que me pasó todo esto, tuve amigos, me llamaron y me dijeron, vente a Tucumán, si allá la está pasando mal. Y yo le digo, no, yo me voy a quedar acá porque ya me vine de los 13 años. Claro. Tengo 14 años en Buenos Aires, le digo, luchándola, le digo, no voy a tirar todo. Bueno, sentémonos, porque mirá, después hacemos lo del look, porque ya disparó por ahí el tema y está bueno, que es un poco, está contando su historia, ¿no? Que es la historia de muchos futbolistas, es la desmotivación por no llegar. Yo conozco muchas historias de gente que no llega y entonces se desmotiva porque un día le va mal o un club se lo dejan libre o lo que sea o no lo contratan y entonces eso hace que dejen de jugar al fútbol, en vez de tratar de seguir por ahí. Está bueno lo que decís, porque todos se imaginan que es un mundo ideal, yo es que quiero ser futbolista y de esa forma mantener a toda mi familia, todo el mundo se imagina que detrás del fútbol hay millones. Es el sueño de toda la Argentina. También, son contados con los dedos. Son contados con los dedos. ¿Cuántos llegan o no llegan a primera o llegan a reserva o las inferiores y después dejan un montón, la mayoría? Sí, hay un montón de jugadores que pasan por eso. A veces toda la gente te ve porque tenés el mejor auto, la mejor ropa, pero tenés una vida detrás que tenés que recurrir un montón de tiempo. Lleva un proceso, no todos nacieron para jugar al fútbol, a veces el sacrificio es mucho. Y además, digamos que la vida para jugar, para hacer la diferencia, la vida del futbolista es muy corta porque cuánto activa. Y a los 35, 38 por ahí llegan. Entonces ya estás grande. Eso es grande. Y vos decís, 38, ¿no? Y estás grande, sí. Bueno, eso es un... Sí, tenés que mantener un cuidado fundamental. O sea, comer bien, descansar bien y alejarte de un montón de cosas que lamentablemente tenés acá en el ambiente de Buenos Aires. Y la cabeza, ¿no? La cabeza juega un rol importante. Juan, la convocatoria que hace que hoy, gracias a Dios, estés acá y que haya sido por muchos canales de televisión, tiene que ver con que te encontraste en un momento en que la plata que habías recaudado empezó a desaparecer. ¿Cómo manejaste esa situación? Porque uno dice, mi arma de trabajo es mi cuerpo. Y al estar imposibilitado de jugar, uno tiene que buscar otra alternativa. ¿Cómo hacés para arrancar contra tus prejuicios primero, que es lo más importante? Y decir, bueno, voy a elegir otra cosa. Esto me vino pasando en la situación de no conseguir club. Yo tuve la rotura de ligamento. Me rompí dos veces. Y, bueno, no encontré la posibilidad de que me abran las puertas para poder decir, bueno, estoy bien. Estuve hasta hace poco en Chicago y, bueno, un día antes de que cierre el libro de pase, el técnico me agarró y me dijo que no me quería. A uno le daba por ahí impotencia, bronca, un montón de cosas le corrió por la cabeza. Pero, bueno, me fui tranquilo porque sé que dejé todo, porque hice una buena pretemporada, porque me sirvió a mí. Porque después de un año y medio de no venir haciendo nada, hacer una buena pretemporada, uno lo pone contento, lo pone alegre. Aparte de estar con un grupo. Tiene un montón de cosas. En cambio, el jugador tiene mucho altibajo a veces cuando no juega. Claro, en el ego. Te pega en el ego. Es muy complicado. Yo estoy dando todo. Siento que estoy para más y no me convoca, no me dejan en el banco. Todo eso también en la cabeza juega. Y la rotura de ligamentos te deja fuera un año casi. Tenés seis meses de recuperación, te operan. Un año afuera tenés. Tuve ocho meses afuera. Después me tocó volver a Independiente. En Independiente, bueno, no tuve la charla de poder jugar algunos partidos oficiales. Me tuvieron seis meses corriendo, tuve corriendo a la vuelta a la cancha. ¿Hay una promesa o no? ¿Hay una promesa a tu papá? Sí, la promesa de mi viejo es que antes de que muera le había dicho que no iba a bajar los brazos y que iba a volver a jugar. A veces es complicado porque uno pasa por un montón de cosas. Yo tuve más o menos tres meses sin salir de mi casa. Como que no quería salir. De la depresión. De la depresión. Después de romperte. Y después la empecé a recuperar. Dije, no, no me puedo quedar adentro o perder tiempo. Empecé a ir a la psicóloga de vuelta. Bueno, entraste en un pozo impresivo ahí. ¿Quiénes fueron los que te ayudaron? Fueron muy pocas personas porque en un momento cuando yo estaba bien tenía... Los amigos del campeón. Teníamos mucha gente alrededor mío. Y hoy en día, bueno, cuando me rompí los cruzados y pasó toda esta situación. Eran dos personas. Mi hermanito que juega en San Lorenzo. La verdad que le agradezco mucho porque tiene 18 años. Y la verdad que me ayudó bastante. Una persona más chica que yo que me hable, que me aconseje. Que se levante él a las 7 de la mañana y me esté llamando para que yo vaya a entrenar. Y después los amigos del campeón desaparecieron. La verdad que sí. Con el tiempo desaparecieron. Me fui dando cuenta de un montón de cosas. Le agradezco también a gente. Madre de amigos que me apoyaron en un momento. Vinieron a verme. Me aconsejaban. Me cuidaban. Porque a veces uno piensa, no, está bien. Está tranquilo porque está todo el tiempo con una sonrisa. Está bien, pero en esos tres meses donde vos estabas dentro de tu casa y no querías salir. ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué decías? ¿Se terminó mi carrera? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo me voy a defender económicamente? Porque también está eso, ¿no? Sí, a veces por el momento... ¿Qué hago? Yo se jugó al fútbol, ¿qué hago? Me levantaba a la mañana esperando un llamado. Decirme, bueno, mirá, tengo un club para ofrecerte, para que vayas a hacer lo que te gusta. Y no pasaba. ¿Y eso no pasaba? No pasaba, no pasaba. Y había momentos que me levantaba o llevaba la noche y me ponía triste. La verdad que a veces es difícil porque de ligarte muchos años en el fútbol, entonces como dejarlo así por la nada, con 27 años, es muy difícil. ¿Y cuándo viene la decisión de manejar un Uber? De decir, yo tengo que generar plata. Vino por el momento con una persona que yo conozco, él tiene una familia. Y bueno, salió y me preguntó quién necesitaba trabajar, entonces yo lo escuché y le dije, mirá, te doy una mano. Le compré un auto, realizás el Uber y te ganás unos pesos y vos los manejás al tiempo. Claro. Habíamos acordado que me pagaba mil pesos por día, si laburaba 12 horas, 8 horas. Y bueno, justo le salió un trabajo y fuimos los dos a hacer los trámites y bueno, bueno, fuimos los trámites, yo estaba en Chicago y dije, no, si me sale la oportunidad me voy a resguardar bien. Y bueno, cuando me dijeron que no, pasaron una semana. Tenías un plan B, digo, es la primera vez en tu vida que tuviste un plan B. Sí, la verdad que sí y nada, cuando salí y después, bueno, pasó una semana, me tocó levantar una mujer, una chica, tipo 11 de la noche y bueno, yo veía que se reía la chica. Te reconoció, te iba a decir. Y me dice, yo te conozco y le pregunto de dónde me conoce. No, pues yo te veo pasar todos los días por Avellaneda, me dice. Ah, mirá vos, le digo, me tenés re fichado, le digo yo. Y empezamos a hablar, qué sé yo, no, pues soy hincha independiente, pero, qué sé yo, te conozco. Y bueno, ella le avisó al hermano y bueno, se armó todo esto que... Se empezó a viralizar el tema de que vos manejabas un Uber. Ahora, no entiendo a la gente que empezó a criticar el hecho de que él estiraba volando y manejando un Uber, o me imagino que a vos te hubiera pasado lo mismo, ¿no? Como si eso no estuviese bien, digamos. No solamente está muy bien porque es honrado, hasta el trabajo dignifica. Está laburando, o sea, no... Lo que pasa es que yo creo que Juan representa en muchos aspectos lo que nosotros tememos que nos pase. Por eso habla de una historia de mucha valentía. Digo, Juan tenía un fin último que era ser jugador de fútbol, al igual que tu hermano. O sea, desde chicos están abocados a esto. Por eso, para mí hay un momento que es como una grieta, es atravesar una línea y decir, bueno, me toca hacer esto y lo hago con felicidad, que debe haber sido muy difícil para vos, ¿o no, Juan? Sí, la verdad que fue difícil. Lo estuve pensando una semana. Dije, bueno, ya fue, me voy a mandar. Yo estaba con mi hermano en el departamento. ¿Cómo fue ese primer día, Juan, cuando te subiste al auto y dijiste, bueno, listo, ahora voy a hacer esto? No, resulta que estábamos con mi hermano, estábamos tomando unos mates, eran las 10 de la noche. Y yo tenía la aplicación. Entonces le digo, la voy a poner para ver si me sale un viaje. Claro. Y empieza a sonar como que había un viaje. ¿En serio? Digo, esto no lo voy a tomar. Y me empieza a cargar, bueno, andá, dice, me tele, me dice. Y él me carga, viste. No esperabas que fuera tan rápido la demanda. No. Vos estabas como jugando. Ah, estaba como jugando. Entonces, bueno, agarré, le dije, bueno, mi hermano, me voy, me subo al auto y lo hago. Al principio salí con una gorrita. Para ocultarte un poco. Para ocultar un poco. Y después, bueno, a la mañana ya no sabía cómo hacer. O sea, me ponían los lentes, una gorrita también, pero no podía andar todo el día así. Aparte figura tu nombre también en la aplicación. Sí, figura, o sea, cuando te piden un viaje, figura la foto de uno, pero nosotros no vemos la foto de los demás. Claro. O sea... Pero te viene a buscar tres, ¿entendés? Claro. Cuando subes la pasajera y se hace viral esto, ¿no? ¿Qué te generó a vos en esa primera instancia? Porque hoy en día debes estar agradecido también de que la gente conozca tu historia y cómo todo el mundo te recibe y se dio vuelta la cosa. Pero en ese primer momento, ¿qué sentiste? Dijiste, ¿para qué la levanté? No, porque no tengo redes sociales yo, tengo Instagram nomás. Entonces no estaba enterado de nada. Me levanto, me mandan un mensaje como a las cuatro de la tarde y me pone mi amigo, me pone, mirá lo que está corriendo esto. Me dice, te cracharon, la típica. Le digo, me empiezan a mandar fotos, 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 me empiezan a llamar. Y yo no entendía nada, no entendía nada. Entonces cuando agarra, veo y... Bueno, ahora este viernes voy a juntar con el chico que subió a la publicación a tomar un café, a charlar un poco. O sea, al final de algo que era un rebote, al principio feo, porque vos sentías como... Y ibas mirando un poco lo que ponía la gente, terminé haciendo algo increíble, porque saltaron un montón a defenderte, digamos. Sí, la verdad que sí. O sea, ahí se han portado bien. Sí, la verdad que yo no entendía nada. Y después me empecé a dar cuenta y por momentos me sentí mal, pero después dije, no, si yo no estoy haciendo nada. Estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien y esto lo estoy haciendo porque necesito una entrada de dinero. No se puede sacar, sacar y en algún momento ya sé nada. Entonces después me tocó también hacer malos negocios con personas que, bueno, hicimos los negocios... Nos perdieron. Y desaparecieron. ¿Estás parado? ¿Hoy sigues jugando? Sí, sí, está en la cuarta división. ¿Qué consejo le darías hoy? Si le pasa, por ejemplo, una rotura de ligamentos, que lo puede dejar un año afuera. Y creo que lo trataría de apoyar mucho. Lo cuidaría un montón, trataría de estar ahí encima de él, porque a veces lo psicológico te juega mucho. Más que el jugador le gusta estar adentro de la cancha y no le gusta estar en una camilla. Entonces, siempre que charlamos le digo que disfrute, que esté en un club como San Lorenzo, que la pase bien, que todo el día vaya contenta a entrenar. Porque no me gustaría que le esté pasando lo mismo que me está pasando a mí, porque después le agarra la tristeza, te agarra el bajón. Hablabas recién de los amigos del campeón. ¿Hay también mucha mina del campeón que después no apoya, que después no está cuando las necesitas? La verdad que sí. Pero bueno, eso es normal. Cuando vos estás en un buen momento, se acercan un montón de gente. Yo hoy en día, que estoy en este mal momento, se me ha acercado gente y que la verdad que estoy orgulloso de tener al lado mío. Con tan poco que la estoy conociendo a las personas, me brindaron mucho más de la que tuve hace un montón de años. Claro, hay gente que está de... Pero existe mucho, cuando estás allá arriba, existe mucha gente. Se te pegan como moscas. ¿Y las chicas? ¿Vos estás en pareja hoy o no? No, no, soltera. ¿Y? ¿Cómo viene? Bien, tranquilo. No pienso todavía en una relación porque tengo un objetivo que volver a jugar y dedicarme a eso nada más. O sea, hoy estás enfocado ahí. Vos querés volver a jugar al fútbol. ¿Entrenás diariamente? Todos los días doble turno. ¿En qué club? ¿O solo por tu cuenta? No, solo por mi cuenta. A veces tengo un amigo que abrió unas canchitas de fútbol 5, ahí se llama Estación 98, ahí en Avellaneda. ¿Te habilita el lugar? Y me habilita el lugar, entreno, hago unos circuitos con pelota, todo. ¿Ves que hay amigos que te dan una mano? Fíjate vos. La verdad que sí. ¿Cuándo sentís que se va a destrabar eso? Y yo tengo que esperar hasta junio. Yo, mi mentalidad ya está hasta junio. No puedo hacer nada. Hicieron una propuesta también, ¿no? Te la hizo. Sí, Ventura. ¿Y qué vas a hacer con eso, che? Nada, estuvimos charlando, me dijo que le interesaba como jugador, porque sabía las condiciones que tenía. Hablamos a lo crudo, como habla él. La verdad que me parece un buen tipo, el ofrecimiento me gustó. Y si surge la oportunidad de darse en junio, estaría encantado. Si no es eso más con Luisito, sabés que hay una oportunidad de laburo con Ventura, con el club. Sí. Y ahora, bueno, me están hablando gente, pero bueno, como te digo, yo escucho, hablo, pero sé que tengo que esperar hasta junio. Sofi, para cerrar, ¿cómo es el tema, digamos? En julio se... En julio, no, se abre el mercado de pases, digamos, donde los equipos pueden incorporar a jugadores. Entonces, de esa manera, él está esperando que le llegue una oferta, ¿no? Para que se pueda unir a algún club. Bien. Historias de vida, ¿eh? Vos también que pensás que los íboles del fútbol la pasan bien y todo es color de rosa. No, no, no todo siempre es color de rosa. Viven situaciones complicadas. A veces lo ve que lo ponen en el banco, es una pavada. Para vos es una pavada. Porque el pibe la está sufriendo, la está pasando mal. O le gritan en un partido que las cosas salieron mal y por eso el director técnico toma una decisión drástica, es decir, lo saco de la cancha. Y ese tipo que la verdad que deja la vida ahí, la está sufriendo, la está pasando mal. Último detalle antes de irnos. Venga, por favor. Venga, César, por favor. Vamos a ver cómo está loqueado nuestro amigo Trejo. Yo te he escuchado. Para este día. Mirá, creo que tiene un asesor de imagen. ¿Puedo explicar por qué? No, no, de modo normal. Pero tiene la remera gris estampada, haciendo juego con las zapatillas que tienen. Los cordones grises son melange y la marca de las zapatillas es del mismo color de la bermuda. O sea, está perfecto. O sea, que no le pifé nada. Nada. ¿Bien para el verano o para el canhorto? ¿O no? Igual creo que los jugadores de fútbol, él recién lo dijo, hay muchas marcas que les dan las zapatillas y toda la ropa deportiva que están como muy pendientes de la corbata del saco cuando tenés un evento. O sea, que si sos inteligente, cosa que no me cabe ninguna duda, has sido una esponja y en lo que es la imagen has aprendido muchísimo. Sí, la verdad que he conocido compañero que también tenía la gran competencia de quién se vestía mejor. ¡Vete! ¡Vete! Un gusto conocerte, Daniel, muy interesante tu historia de vida. Bueno, nosotros nos vamos, próximo bloque, prepárense porque tenemos las imágenes del casamiento, los viajes exóticos de Giselle, las locuras de Angie, Sofie, todo el mundo del fútbol y todas las noticias. Tenemos mucho, no se vayan porque ya venimos, dale. Acá estamos, segundo bloque online, no madures nunca, ¿sabés? No madures nunca, me encanta. No pasan las cosas que pasan allá atrás. No, me encanta estar cuidando, son niños, son niños, por eso los quiero, porque son niños. Bueno, está buenísimo eso. Vamos a hablar con la amiga de Paris Hilton, ¿ok? Está acá, sí, está en nuestro programa. Me encantan esas historias. Sí, y viaja mucho por el mundo. Sí, esta vez fue un viaje tranquilo, de familia, relax, nada glamoroso, nada... ¿Dónde estoy? ¿Pero qué es comasco? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? No, este fue un viaje al Amazonas. Al Amazonas. No conocí al Amazonas y dije, guau, bueno, conozco China, conozco todo. Conozco todo el mundo. ¿Y no conozco al Amazonas? ¿Ustedes conocen el Amazonas? No, no. Bueno, ahora lo van a ver. Te digo, la verdad que te tenés que dar vacuna contra ellos, ya no quería ir, contra la fiamarilla, el dengue, este, todo. Todo te puede pasar ahí. Sí, oye, tenés que tener cuidado. Y fui una inconsciente porque no me di nada. No, qué raro que te dejaron entrar, te digo la verdad. No, porque no, llevé un certificado trucho, típica Argentina. No, la verdad es que llevé un certificado trucho. Es que no tenía tiempo de darme todo y te juro, es que bueno, pasó, pasó y pasó. Para un segundo, me estás llamando la policía. No, dale. Discúlpeme, era un chiste. Era un chiste. Para un chiste. Para un chiste. Era un chiste. Era un chiste. Tampoco. Tampoco. Obviamente, vamos a que te comiste la cola. Todos nos vacunamos y entramos y pongo al Amazonas. Obviamente. Bueno, y ahí estás con... Y vimos a donde se juntan las aguas, que es muy impactante, en serio, que hay una parte negra-negra, que es el río Negro, que de repente vos ves que es marrón y dices, ¿cómo puede ser que hay como una franja, una línea? Y digo, no, esto es un chiste. Y la línea va, pero perfectamente. No, no se rían. No, no, son monos, son monos, son monos. Son monos, bueno. Los monos son unos divinos. Hay un video que en un cementerio había una chica que me dice, vaya, ¿dónde están los monos? En el cementerio. Y le dices un chiste. Ay, qué miedo. En el cementerio, los monos. Claro, obvio. Y mi hijo decía, te está cargando, mamá. Digo, vamos al cementerio. Y no hay nadie. Digo, vamos al cementerio. Y yo voy a llevar, saco una banana. Y dice, mamá, me dice, ¿dónde sacaste la banana del barco? Porque fuimos en un crucero. Y me paro con la banana y mi nene estaba diciendo, ay, sí, te van a bajar los monos. Y se bajaron, obvio. Dicho y hecho, apenas vieron la banana. Mostrá, mostrá. Pim, 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 bajaba. Eso está ahí con la banana y viene el mono. Eso es un cementerio, todas las tumbas ahí de hace añares. Y mirá, los monitos. Claro, no había un mono, pero apenas sacaste la banana. Saqué la banana y vinieron como cinco. Yo los quería agarrar y no se podía. Ay, sí, porque yo tuve un mono así como Indra. César, tuve un mono. Pero es legal eso. No, pero me lo traje escondido en el bolsillo de la camiseta. No, pero testé algo. No, hace 20 años. Después, eso fue. Te podía, chicos. Porque en el bolso traía las armas. Y el mono estaba acá. No, pero el mono era así. El mono era un titi estrela. Y Tito lo traje de Salvador Bahía. Bien. A engañar. Y que se portó bien en el avión. Nadie se dio. Nadie era recién nacido. Es que lo tenían en el bolsillo, en la calle. Así en un jean. Yo me muero porque sacó la cabecita. Y te dije, ¿eso qué es? Es un mono estrela. Así. Te digo que vino en el bolsillo de la camisa. Escuchame. En el avión. Y este es tu hijo que está con el tucán. Y bueno, ese con el tucán que yo dije, bueno, el tucán no te lo dejaban agarrar así suelto, sin protector acá porque dice que te rajunia. Qué divino tu hijo. Y sí, es un amor. Sí, es tan bueno. Es un rico normal en la familia. Bueno, muy lindo, muy lindo. Pero bueno, fue un viaje divertido. La pasas bien. Sí, la pasamos bien. Y ya está programando su próximo viaje. Así que... Sí, ya tengo el próximo. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde quieren que vaya? ¡Europa! ¿Europa? Te mandamos un esfuerzo de producción. ¿Dónde? A verás a Tegui. No, no, no. Ay, ¿por qué no? La Argentina tiene lugares divinos. No, quiero que vaya a Exumas con los chanchos ahora. Vamos. A la plaza. Vamos, vení conmigo. Vamos, vamos. Ella va a ir. Pero antes, antes de ir, no te pierdas el top five de Karo de esta semana. A ver, ¿qué tenemos? Es muy divertido porque, bueno, son los casamientos que pueden fallar. Viste esto que te pasa a vos, que le pasa a cualquiera, que me pasó a mí en este caso. Pero vamos a ver lo que le pasó a una pareja de Santa Fe que estaba festejando también su casamiento en un salón de fiestas. Que vos decís, bueno, el clima no te puede influir porque si la gente va con buena onda, llueva, truene, pase lo que pase, todos están bailando. Pero mirá lo que pasó. ¿Qué es esto? Vino una especie de tornado, claro, una ola de viento que empezó a hacer volar todas las mesas y mirá, los invitados tuvieron que ir a agarrar sus pertenencias y las cosas como podían y trasladarse hacia otro salón porque se estaba rompiendo todo. Mirá la abuela cómo agarra los celulares, la plata, y se me quiere llevar el gorrito del carnaval carioca. El centro de mesa, Doña, no. Es necesario, tía. Se está prendiendo. Escúchame, hay viento de 150 kilómetros por hora, ¿no? Y la señora quiere el centro de mesa. La cortina, no mantiene. Pero la señora igual siempre se quiere llevar, viste, un recuerdito del casamiento. Ahora yo digo, el dinero que perdió la gente también que estaba decorando esto. Sí, no, terrible. No, porque bueno, se voló todos en la pobre novia que estaba todo resumido en ese día. Igual te queda algo para contar, no está mal. Yo digo... La anécdota, después de 10 años decís, ¿sabés lo que pasó en mi casamiento? Eh, claro, ¿quién tuvo? Mi casamiento fue viral. Claro, tal cual. ¿Se lleva uno el centro de mesa o está mal en el casamiento? Está mal, obvio no mal. No, dejálo. No está incluido en el pueblo. No está incluido. Date vuelta, Giselle tiene un centro de mesa escondido acá atrás. No, no, pero de verdad. Es bonito. Yo sí creo. Porque yo te entiendo la Martín Fierro que los piquen y todo, que se llevan las cosas y eso. Pero en un casamiento, en un centro de mesa, no te vas a llevar. No te vas a llevar dinero el centro de mesa. Claro, no te vas a llevar. No te vas a llevar. Yo lo he visto. No es el juvenil. No lo he visto. De una muy famosa. Sí. ¿En serio? En el Hotel Alvear. A ver. Con tan. La he llevado a salir. No con uno. Con dos. Con dos. Uno debajo de cada rata inmunda. Y siempre uno la critica a la tía vieja, ¿viste? Que dice, no, la tía se llevó el centro. No, mirá. Cualquiera llevaría algo de la mesa dulce. Tipo, permiso de pollo, que sobró es la torta. Ah, bueno, son flores. Pero no, ¿cómo me lo voy a llevar? Pero me rellevaría. Mi hermano se casó. Bueno, pero eso es mentira. Llamó y dijo, ¿dónde está la torta? Claro. Y habían mandado su torta a un boliche, porque había sobrado. ¿Te das cuenta? Fue con la mujer. ¿Dónde está buscando mi torta? Sí, pero eso estaba pago. La mejor noche de boba. Estaba pago. Lo lamento, era mi torta. Y aparte, generalmente los novios no comen durante la fiesta. Por eso cuando termina la fiesta, comenta de hambre. El video, que es la foto, que él saludo todo, que después vas a la habitación y decís, la torta. Él dice, a todos nos pasa igual. A todos nos pasa igual. A todos nos pasa igual. No se nos caen con la sobra. Vamos al casamiento. Te enoja, Angie, ¿sabés qué? Seis de la mañana ya estamos que no sabemos ni cómo nos llamamos, porque estamos remando de tu casamiento. Pregunta, Ivo. ¿Estás con papuchos, qué sé yo? ¿Lo vas a estar sacando esa foto? Ese centro de mesa que armaron y que lo pensaron, lo cranearon durante tanto tiempo, que es tan lindo. Yo no quiero tener recuerdo en mi casa, ¿está mal? Venís y me preguntás, Angie, ¿te jodes y me afano el centro de mesa? Hacé lo que quieras, me vas a decir igual. ¿Me saca? Venga, pero pregúntame, Angie. No, no te lo sigas. Ahora, el último jardín ferro que se llevaba en el velador. ¿El velador? No, no, no. Eso es tremendo. El velador era así, ¿eh? Así. Y como dice César, periodista muy conocido, se llevó dos. ¿Hombre? Porque lo quiero mostrar. ¡Hombre! ¿Puede ser? Dos se llevó dos. Aparte estás afuera y te esperamos todos los periodistas afuera. No salgas con el centro de mesa. No sabés que te van a enganchar. No, no. Bueno, vamos al próximo, dale. El número dos de este ranking de caro. Bueno, y ahora vamos a ver cuando los invitados, ¿viste? Vos siempre le decís a alguien alcánzame el anillo cuando lo estoy por meter porque el novio se puede olvidar, los nenes nunca llegan. Pero, ¿qué pasa cuando es medio torpe el que te está por alcanzar las cosas? Bueno, te puede arruinar totalmente tu momento. Y esto pasa. Cuidado, ¿eh? ¿Ves? Boda de día. Todo linda. Ella. Ella está tan emocionada. Una diosa parte, impecable. ¿Qué le estará diciendo a él? En la salud de la enfermedad. Dice en sickness and in health. Mientras que ambos vivan. ¿Yo estoy bien? Dice lo que estoy haciendo. Los anillos, por favor. Los anillos, querido. Pero si sos un malo. ¡Ay, no lo pides! Yo te dije, cabello del agua. ¡Mirá! 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 Pero aparte, te vas a tropezar y vas a agarrar el vestido de la novia. Siempre la suerte es que justo atrás hay una pileta, digo. Se cayó justo con el agua, está todo el maquillaje corrido, todo el tejido mojado. ¡Mirá! Pero era el escenario ideal, una siempre quiere agua, aire libre, todo. Y mirá lo que te pasa, por un testigo torpe, gente. ¡Ay, testigo, testigo! Te recordarán por siempre. Vamos al último. A ver, no, tercero, falta, este fue buenísimo. Tercero. Testigo en peligro se llamaba. Tercero, testigo en peligro. Bueno, te quiero... Porque, pará. ¡Bien! Excelente. Pará, pará, pero te voy a mostrar ahora... Contame, contame de qué se trata. Un súper casamiento, o sea, muy, muy conocido, famosísimo él. ¿Sí? Sí, tiene una serie en Netflix. Ah, ok. Estoy hablando de Nicky Jam. Nicky Jam se casa en 2017 en Colombia. ¿Y a quién invitas? Vos me invitas a mí, a Angie y todo. Bueno, ¿quién invita a J Balvin? Porque, claro, es su amigo, es su camarada. Y J Balvin dice, bueno, esta es mi noche, mirá. Mirá cómo te tiro un paso tu casamiento. Están todos los flashes conmigo. Y bueno, mirá, mirá este paso. Mirá, ahí va, ¿eh? Un, dos, tres. ¡Ay, qué vivo, mirá! ¡Ay, yo soy el centro de la fiesta! Vamos, mirá, dale, dale, parcero. Mirá, esto te va a encantar lo que hago, ¿eh? Uno. No, dale, no jodas, dale. Uno, dos. Grábalo, ¿eh? ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Veinte minutos, está de nuevo la pista, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué divertido! Bueno, nada, queda más. Vamos a hacerlo para la próxima. Y bueno, ¿viste? Buenísimo, seguimos con los casamientos. El testigo en peligro, genial. Sí, muy bueno. El testigo en peligro. Bueno, chicos, nueva casa, acá estamos. Vamos a estar todas las noches acá, recibiéndolos desde este lugar. Esto es online. Y como siempre, estamos conectados. O sea, que sorpresas van a tener todo el tiempo, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Nos encanta estar acá. Gracias a todos. Muy bien. Muy linda la segunda. Muy bien. Exactamente. Eso es cierto. Nos encanta estar acá. Nosotros nos vemos mañana, ¿sí? Pegaditos ahí en Caseta O. Programación, viste lo que es hoy, ¿eh? Arrancaron con todo, así que pegaditos a la pantalla de Caseta O. Y mañana nos vemos acá haciendo online. Chau, 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 chau.